Bienvenidos a todos a Los Libertarios, edición especial de nuestro programa, el segundo capítulo del nuevo ciclo en la radio TACH. Hoy día tenemos una edición especial, soy Diego Moreira, conductor, presidente del Partido Libertario, tengo el honor de tener como invitados hoy día aquí a mi amigo Felipe Munizaga, quien es de cientista político, con posgrado en ciencia política, y es uno de los especialistas en no sé qué en Chile, y además nuestro flamante secretario general, Felipe Munizaga. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, bien, un gusto. Saludos, Javier, desde Chile. Y por supuesto, nuestro invitado de honor, el gran economista libertario, exponente libertario, referente para todo el mundo libertario de Latinoamérica, que no requiere mayor presentación, Javier Milei. Javier Milei, muchas gracias por aceptar la invitación de Los Libertarios. Por favor, Diego, es un placer enorme estar con ustedes. Para nosotros el placer es doble, porque queremos conversar contigo de muchas cosas, por supuesto, contingencia argentina, chilena, lo que estamos por enfrentar en unos pocos días más en esto del plebiscito. Pero primero, agradecerte que estés acá, que dediques parte de tu tiempo, porque estás muy ocupado, sabemos, viendo todos los temas de tu día a día. Y quisiera partir preguntándote, ¿cómo fue esto? ¿Cómo pasaste de ser, desde el punto de vista personal, pasaste de ser un académico, luego a un rostro de televisión, con el precio y la fama que conlleva, dar la pelea cultural con todo, y luego, ahora, hace último, hace muy pocos días, el paso hacia la política contingente? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué te llevó a dar este salto? ¿Por qué crees tú que es importante que Los Libertarios estemos en la política? A ver, voy por partes. Lo primero, yo tenía una vida académica muy intensa, publicaba, publicaba artículos académicos. Después, cuando publiqué un libro que se llama Política Económica Contra Reloj, donde presagiábamos una crisis de balanza de pagos, y que efectivamente ocurrió, ahí, digamos, me volví más popular, empecé a ir a los distintos canales de televisión, y ahí es cuando me empecé a ser más conocido, y es ahí donde empecé a tomar un rol más importante en torno a lo que tenía que ver con la batalla cultural. Y, digamos, ahora el punto es que Argentina ha entrado en una situación demasiado complicada, o sea, las ideas que son necesarias para cambiar la historia argentina de decadencia de los últimos 100 años, en realidad, implica que la corporación política tenga que perder. Entonces, no están dispuestos a hacer reformas en las cuales ellos pierdan, y ante una situación de esas características, quedan dos opciones. La vía revolucionaria, la cual, digamos, no solo que implica sangre, sino que además, dado que el Estado tiene el monopolio de la violencia, difícilmente salga algo bueno de eso, y por otra parte, lo que tiene que ver con participar en la política, sabés que estás entrando en un partido donde vos no vas a tener los 11 jugadores, ¿no? O sea, vas a jugar con 8, y además a tu arquero lo van a tratar de pies y manos. O sea, no es una competencia justa, pero dada la potencia y la fuerza de nuestras ideas, consideramos que, efectivamente, podemos dar una buena batalla y poder plantar las ideas de cara al 2023. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que se puede llegar a dinamitar el sistema de adentro, y por eso es que he decidido participar. O sea, no es una cosa que tú personalmente buscaste, se fue dando en el camino, primero pasar a la televisión, desde la academia a la televisión, y luego a la política. Y tú, en tus alocuciones, en ese vivo que tuviste con José Luis Esper, que nosotros vimos con mucha atención, y además que nos produjo tal alegría, porque por fin va a dar el salto hacia el barro, como tú dices, meterse al barro y dinamitar desde adentro. Esa visión es muy similar a la que nosotros tuvimos cuando fundamos nuestro movimiento hace ya casi dos años. Muchos nos criticaron porque el dogma libertario, por así decirlo, está contra el Estado. Entonces nos decían, ¿qué van a hacer ustedes en el Estado si lo aborrecen? Nosotros les decimos justamente, miren, la batalla cultural es muy importante, por supuesto, hay que cambiar la mente de las personas, pero al mismo tiempo y en paralelo se puede dar la batalla desde el punto de vista de las instituciones, porque es ahí donde está en juego el poder y donde las ideas se pueden concretar en leyes y en proyectos que mejoren la vida de las personas hacia la libertad. esa es tu visión que tú tienes y tu argumento. Creo que yo comparto plenamente, o sea, si vos la batalla cultural no tiene un correlato en la batalla política, se te ríen en la cara. Entonces vos tenés que, aquellos que van cosechando éxitos en la batalla cultural, tienen que después meterse y dar la pelea en el barro, porque si no, no funciona. O sea, si vos no tenés representación, a ellos no les importa nada, van a seguir haciendo lo mismo. Es más, ¿sabés qué? Te suben más impuestos y entonces te dejan menos recursos para que vos puedas hacer otras cosas y por ende, digamos, usar esos recursos para más adoctrinamiento. Por lo tanto, lo mejor que hay que hacer es que cada uno va cumpliendo un ciclo y yo creo que mi ciclo, no estoy diciendo que mi ciclo en la batalla cultural esté agotada, pero es como que ya no había espacio como para no avanzar en la política. Y por supuesto, al menos la evaluación que yo veo desde el otro lado de la cordillera es que la influencia que tú tuviste en los medios junto a otros referentes está teniendo un tremendo impacto en la sociedad argentina al punto que vemos prácticamente todos los días tremendas manifestaciones de argentinos liberales, por así decirlo, amantes de la libertad contra el gobierno de Fernández y contra todo su plan de la cuarentena que básicamente restringir todo tipo de libertad y sin ninguna base científica. La misma OMS salió hace poco a darte la razón a ti y a otros exponentes del continente que las cuarentenas no son la solución. Es decir, hay efectivamente un cambio en la mentalidad de un sector importante de la población argentina. ¿Tú lo ves así también? Mirá, es muy alentador lo que está pasando en Argentina porque si bien el gobierno de Alberto Fernández se está convirtiendo en un gobierno con un claro perfil totalitario, la esperanza proviene de las marchas, ya sea la marcha del 20 de junio, del 9 de julio, del 17 de agosto y del 12 de octubre, todas esas marchas que desde los medios de comunicación creen que son no articuladas, lo que no se dan cuenta es que justamente lo que están reclamando son las banderas del liberalismo. Eso es muy interesante a punto tal que los adictos a las encuestas de Juntos por el Cargo, Juntos por el Cambio, pero yo le digo Juntos por el Cargo, han empezado a hablar de los temas de la libertad, bueno, eso es por lo que dan las encuestas, o sea, no porque sientan la libertad, o sea, y obviamente son tipos tremendamente coacheados donde le están diciendo qué decir, recordemos que el asesor que era el asesor de Macri Jaime Durán Barba les recomienda directamente mentir de modo explícito y esto no es menor porque pese al desastre que causaron Marcos Peña y Jaime Durán Barba con sus influencias sobre Mauricio Macri, muy interesante porque en este contexto hoy Horacio Rodríguez Larreta que de modo irresponsable ya se está alargando la presidencial del 2023 tiene como asesores a Marcos Peña y a Jaime Durán Barba o sea que están dispuestos a mentir todo lo que sea necesario con tal de hacerse del poder y es interesante porque todas las cosas que le achacan a los otros ellos también las hacen ¿no? Exactamente o sea seguro el relato que tú nos estás diciendo en Argentina estaría ocurriendo un proceso similar al que vivimos nosotros en Chile hace casi un año pero en el sentido inverso porque hablan de estallido social o de gente que no se sentía identificada con nada pero que en el fondo estaban igual enarborando la bandera digamos progresista en el caso de chileno y está pasando lo mismo pero con la la bandera liberal en el lado argentino y eso es a mi punto de vista gracias a la influencia tuya y de los otros referentes en ese sentido y me gustaría que nos dé una definición o cómo tú ves la libertad o cómo el libertarismo es efectivamente la llave que el continente necesita para deshacerse de siglos de estatismo y de socialismo en general bueno para mí hay tres criterios con los que lo evalúo uno es un criterio productivo otro tiene que ver con un criterio de índole moral y otro que tiene que ver con un criterio de índole estético en el productivo es demasiado evidente es decir los países más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos el desil más bajo está no solo once veces mejor que su par en el en el país reprimido sino que además tiene un ingreso promedio que más que duplica el ochenta noventa por ciento de la población el ingreso promedio digamos en un en un país reprimido hay veinticinco veces menos de pobre en el formato estándar cincuenta veces menos en el en el formato extremo por lo tanto los resultados cuantitativos son inapelables de hecho la la izquierda digamos luego de que se les cayera encima el muro de Berlín digamos explícitamente porque el muro no cae en el el muro se cae el propio día que lo construyen en 1961 pero digamos al margen de esa situación lo que hoy cuestiona la izquierda es la cuestión moral dice que el sistema es injusto entonces y la la realidad lo que uno tiene que ver en ese contexto es que cuando llega al final de la discusión es un problema de la discusión de la teoría del valor y la realidad es que cuando vos mirás la retribución de los factores asociados a la teoría del valor subjetiva la remuneración de los factores viene dado por ejemplo el trabajo el valor del producto marginal de trabajo y eso es precio por productividad con lo cual hay un rol para la productividad y hay otro rol para el precio del bien que se está vendiendo y la realidad es que vos no podés ser exitoso digamos si no vendés un bien de mejor calidad o mejor precio por lo tanto aquel que le va bien en el capitalismo en realidad es un benefactor social y se lleva a ver lo que justamente está aportando al bienestar de la sociedad entonces digamos y modificar eso digamos o sea tiene impactos dinámicos porque afecta a los incentivos no solo que afecta porque si vos vas a ganar determinada plata pero una parte te la vas a ganar el Estado entonces vas a ajustar tu comportamiento entonces después digamos todo ese proceso ese proceso de la justicia social digamos es un trato desigual frente a la ley digamos tiene implícito el robo entonces y eso además sobre el proceso de descubrimiento que es el mercado Dios lo complica porque si vos no vas a poder usufructuar el fruto de tu trabajo entonces o sea no no seguís descubriendo ni tratando de hacer cosas al margen de que bloquea ese proceso de descubrimiento también por lo tanto desde el punto de vista moral la realidad es que en el fondo es que hay detrás en los valores del capitalismo y en los valores del socialismo entonces detrás del socialismo está la envidia el odio el resentimiento el trato desigual frente a la ley el robo el asesinato bueno son unos valores espantosos ahora ¿qué hay detrás del capitalismo? bueno está digamos lo que tiene que ver con el respeto de la propiedad privada con mercados libres o sea sin la intervención del Estado con libre entrada y salida cooperación social división del trabajo digamos el ahorro como motor que financia a la inversión ¿sí? y digamos si donde vos solamente vas a ser exitoso sirviendo al prójimo conviene mejor calidad un mejor precio con lo cual el exitoso es un benefactor social sobre todas las cosas que el liberalismo no es ni más ni menos que como señala Alberto Venegas y Chijo es el respeto y el restrito del proyecto de vida del prójimo por lo tanto cuando vos vas sobre la base moral te das cuenta que el sistema también es superior moralmente que los resultados que genera son puntos y a partir de ahí ya digamos entonces queda solo una cuestión estética ¿no? y en la cuestión estética uno no tiene más que comparar por ejemplo los autos que se producían en la Unión Soviética o en Lada o lo que era el Dacia que se hacía en Rumania contra digamos lo que eran los autos del capitalismo ¿no? o sea el Bentley digamos el Rolls Royce el Mercedes Benz la Ferrari la Lamborghini el Otus Maserati BMW el que quieras o sea por lo tanto no solo hay una superioridad en lo productivo sino que también es en lo moral y también en lo estético ¿no? la pregunta es ¿qué te gustaría estar rodeado? ¿por las feminazis de alguna de esas marchas feministas o digamos por las chicas de Hutter? Bueno no hay mucho espacio para la duda ahí en este caso estamos con Javier Milei en vivo saliendo por las pantallas o más bien por todas las plataformas de Radio Touch TV un programa que está haciendo un desarrollado gracias a los amigos de Megatasty tengo que mencionar a nuestro viciador Megatasty la mejor sonduchería de Colina lo pueden ubicar a través de sus redes sociales Javier me gustaría llevarte un poco la realidad política que estamos viviendo en Chile estamos a solo dos días de cumplir el aniversario de la insurrección del 19 de octubre del año pasado que hizo la izquierda aquí en Chile con la destrucción y la violencia que ya todos sabemos y que desembocó en este plebiscito constitucional que se va a desarrollar el 25 de octubre en ese sentido tú crees tú crees que la constitución efectivamente las constituciones son el problema que impide el desarrollo de los países o más bien las constituciones deben ser vistas como un freno al poder estatal en beneficio de la libertad del individuo a ver las constituciones liberales o sea están pensadas en la idea de la república donde básicamente tiene la república por ejemplo el emperador el presidente digamos es básicamente la figura del emperador pero buscando que no se convierta en un dictador ¿sí? en un déspota tiene la figura de la aristocracia que vendría a ser el congreso y el sistema debería evitar que se vuelva en una oligarquía y por último está digamos la cuestión del sistema judicial que es el que hace el contrapeso básicamente el estado digamos para aquellos que creen en la existencia del estado está para preservar el derecho de propiedad y la constitución está diseñada para preservar a los individuos del estado el problema radica cuando se cae a lo que se llama en una democracia limitada que es básicamente el populismo y bueno digamos no tendrían que más que espiar detrás de la cordillera para ver los desastres que ha hecho el populismo es decir Argentina empezó a abrazar las ideas socialistas en 1916 en el gobierno de Yrigoyen digamos eso al principio no se notaba tanto los daños que se estaban causando porque como Argentina era junto a Estados Unidos el país más rico del mundo digamos oscilaba primero o segundo pero estábamos ahí pero lo que se ve es que a partir de ese momento se empieza a abrir una brecha en favor de Estados Unidos lo que pasa es que Argentina no iba perdiendo muchos puestos porque los países que venían atrás venían muy lejos entonces en ese contexto lo que uno ve es que así se llega a la década del 30 y como todos más o menos estaban haciendo las mismas macanas Argentina no perdió los lugares relativos y después ya a partir de mediados de la década de 40 Argentina empieza a empeorar sustancialmente y bueno antes de entrar en la crisis Argentina estaba 70 en el ranking mundial de PIB per cápita y hoy está oscilando entre 100 y 120 según el tipo de cambio que considere por lo tanto yo lo que le sugeriría fuertemente a a los chilenos es miren si ustedes quieren saber lo que les está proponiendo la izquierda miren la historia de decadencia Argentina cuando vean digamos el desastre que va a terminar explotando acá en Argentina se van a dar cuenta que ese no es el modelo que deberían abrazar si quieren copiar algo de Argentina yo les sugeriría la constitución de Alberti en 53 puesta en marcha en 1860 y Argentina digamos en 35 años es un país de bárbaros se convirtió el país más rico del mundo o sea no hay vuelta no hay vuelta o sea yo veo con mucha preocupación lo que está pasando en Chile y obviamente que entiendo que Chile es la madre de todas las batallas es el único caso digamos de país que ha logrado salir de la pobreza Chile ustedes lo saben muy bien digamos cuando estalló la crisis en la cual digamos se termina el gobierno de Allende Chile tenía el PBI per cápita más bajo de la región después de Haití Chile tenía más de 80% de pobres o sea Chile tenía una inflación monstruosa y lo que ustedes ven es que hoy Chile está a pocos pasos de alcanzar los niveles de PBI per cápita de un país desarrollado la pobreza está debajo del 10% la inflación digamos está en los estándares normales a nivel internacional tiene la mayor movilidad social ascendente más del 90% de los chicos terminan en el secundario están primeros en las pruebas PISA la verdad que digo si bien uno podría cuestionar digamos que se debería haber avanzado más y haber profundizado más el modelo hacia el liberalismo el problema digamos que desde mi punto de vista generaron toda esta tensión son resultado de lo que fue el gobierno de Bachelet que empezó a atacar a la libertad y eso terminó digamos estancando a la economía y cuando vino PIN no pudo no tuvo las agallas pertinentes para revertir esas reformas que tanto daño le hicieron y además creo que también hubo hubo una intencionalidad desde la izquierda no olviden que el foro de San Pablo digamos sigue presente y el objetivo de conseguir la Unión Soviética Latinoamericana sigue presente Así es Javier tú dijiste una frase que caló muy fuerte aquí en Chile cuando viniste la última vez invitado por el Partido Libertario hiciste una arenga que se hizo muy viral cuando mencionaste que Chile era precisamente la madre de las batallas y por eso es importante que movimientos como el nuestro se te tunelicen y den esa pelea en el barro porque efectivamente la madre de las batallas te voy a dejar ahora con Felipe Munizaga tiene algunas preguntas que hacer ¿Cómo estás Javier? ¿Qué tal Felipe? Un gusto enorme Igualmente Javier en alguna entrevista tú te definiste como un minarquista estático y un anarcocapitalista dinámico ¿Podrías explicarnos eso? Mirá el punto es el siguiente yo tengo uno lo podría llamar si querés de otra manera en el plano normativo soy anarcocapitalista en el plano positivo soy minarquista o sea uno constituye mi visión de cómo debería ser ¿sí? y es más cuando vos esto lo pones en términos dinámicos y ves cómo va transformándose el mundo a la luz del progreso tecnológico yo estoy convencido que cada vez es más probable un mundo sin estado o sea desde el punto de vista conceptual de hecho fíjate que parece tan lejos y no lo está porque vos sabés que por ejemplo en en Japón hay un hotel de la máxima categoría y que cuesta la mitad que el resto entonces la pregunta es ¿por qué cuesta la mitad que el resto? es atendido por robots es más hasta los robots tienen capacidad de hacer empatía o sea digo para tener un y cuando hablo de un robot no hablo digamos de de Asimo que es un robot muy elemental ¿no? o sea hablo de de otros tipos de robots o sea de hecho en un se hizo un trabajo en una universidad de muy primera línea de Estados Unidos y hacían clases virtuales y había tres profesores y uno de ellos era una máquina y en realidad digamos los alumnos se eligieron como mejor profesor a la máquina porque digamos no fallaba nunca porque además era súper empático o sea entonces y es más esos avances también digamos se están dando en el plano de la medicina y y también en el plano de la justicia entonces no es que está tan lejos ese mundo por decirlo de alguna manera pero de vuelta pero no es algo que todavía puedas decir está ahí o sea y al alcance de todos entonces de corto plazo yo soy un minarquista digo yo considero que la lo único digamos que consideraría la existencia del Estado es por los temas de seguridad y justicia y conforme evoluciona el progreso tecnológico deberíamos avanzar hacia una solución a largo capitalismo por eso mismo ¿cuál sería la diferencia dado lo que tú me acabas de señalar entre un astrólogo y un economista keynesiano? ninguna no, no el astrólogo es más serio no veo por qué ofender a los astrólogos de semejante manera bueno no es necesario derivado de esa pregunta tengo que preguntarte necesariamente recientemente acaban de obtener el Nobel de Economía los profesores Milgram y Wilson ambos son matemáticos y estadísticos de una de las mejores universidades del mundo Stanford básicamente sus investigaciones han estado enfocadas fuertemente en la teoría de subastas datos siempre hablamos de los datos siempre hablas de los datos mi pregunta en el fondo es ¿por qué crees tú que los gobiernos son tan reacios a ocupar los datos tan reacios las sociedades por ejemplo a reconocer los datos cuando Diego te preguntó al principio respecto del tema de las estadísticas de Chile y tú las señalaste todo lo que avanzó Chile desde el punto de vista del combate a la pobreza ¿por qué crees tú que una parte de la sociedad inclusive los que toman decisiones políticas o generan políticas públicas son tan reacios de ocupar los datos? Mirá acá hay algo que desde mi punto de vista es maravilloso está en un libro de Axel Kaiser que se llama La fatal ignorancia que él describe el problema que lleva el intelectual de derecha o el intelectual liberal respecto del intelectual de izquierda y acá el rol fundamental digo porque Axel lo trata con el tema del financiamiento y vos si te dedicás a la izquierda tenés financiamiento del Estado y si querés ser liberal las empresas consideran que es una estupidez gastar plata en esto entonces y eso es muy importante porque en los distintos países ha ganado Gramsci ¿me comprendés? ¿qué decía Gramsci? casi me parece una falta de respeto que yo lo cuente digamos frente a alguien que sale de política científicamente pero ¿qué decía? que vos tenías que tomar los medios de comunicación la educación y los artistas y dentro de esa lógica que Axel describe también ellos se metieron adentro de la educación y eso no solo lo hicieron en Chile en Argentina es mucho más grosero en Argentina el debate es mucho más más violento o sea Axel por ejemplo mostró lo que es la bibliografía en sociales vos estudiás sociología son todos libros de izquierda todos 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 cuando vos estudiás por ejemplo en la Universidad de Buenos Aires estudiás economía no hay cursos liberales hay en realidad un solo curso que es de historia del pensamiento económico dos que es una materia opcional y que se da lunes, miércoles y viernes ¿por qué? porque cuando vos tenés los feriados puentes que se hacen en Argentina pierden clases es decir y además o sea se persigue a los liberales se los cuestiona o sea no y eso ya no solo que se hace en la universidad pública eso también derrama sobre la universidad privada porque los contenidos tienen que ser aprobados por el Estado entonces vos querés hacer un programa absolutamente austríaco y el órgano que regula esto que se llama Coney aunque lo bocha y no solo eso sino que además no solo tomaron la educación universitaria sino que además ya están tomando la educación secundaria a los chicos por ejemplo les muestran a Marx como un héroe en menor medida Keynes y de Friedman dice que era un asesino que mataba a gente con Pinochet o sea digo ustedes tienen a los Chicago ahí les va a contar digamos que Friedman fue a dar unas conferencias a Chile o sea ni siquiera se preocupan de chequear bien quién fue la figura o sea en Chile tuvo una una actividad mucho más fuerte Aito Aberger ¿sí? no digamos Friedman que fue a dar digamos unas conferencias pero eso es para que vean cómo se les lava el cerebro en Argentina entonces claro son la educación está montada para generar esclavos de la religión del Estado entonces no en este sentido ¿cómo crees tú que se puede volver a convertir las universidades especialmente las universidades estatales Chile no es la excepción de lo que tú señalas de Argentina en centros de excelencia académica y espacios de tolerancia porque en el libro de Axel el último libro él señala lo que pasa en Estados Unidos la intolerancia la falta en el fondo de discusión académica y la excesiva ideologización de los estudiantes y de los profesores ¿cómo crees tú que se puede volver a las universidades estatales a nuevamente hacer espacios de tolerancia o de pensamiento crítico? sometiéndolos a la competencia ¿cómo se hace? ¿entendés? o sea si bueno a ver por ejemplo si una determinada universidad forma marxistas y nadie los contrata esa universidad quiebra entonces vos lo que tendrías que hacer es un sistema de vouchers repartirse el voucher y que las personas estudien donde quieran y no una competencia desleal por ejemplo como tiene la universidad de buenos aires que no cobra no cobra la celda no quiere decir que sea gratis la pagan los que no van ¿me comprendés? entonces pondría a las instituciones en un pie de igualdad y que compitan y que frente a esa competencia digamos las personas pueden elegir la institución que quiera una institución privada una institución pública y que obviamente si la institución pública se dedica a enseñar marxismos y todas esas porquerías lo más probable es que las empresas no contraten a esos profesionales por lo tanto nadie va a creer a notarse en esas universidades y van a terminar quebrando o sea y el propio proceso de mercado lo va a limpiar y si tienen dos o tres locos que quieran estudiar cosas para matar 150 millones de seres humanos y empobrecer todo lo que han tocado bueno listo o sea que lo hagan pero evidentemente se les va se les va a achicar mucho el mercado ¿no? Tengo una última pregunta y luego un ping pong muy rápido porque sé que tenemos poco tiempo Estoy por entrar a un reportaje Si tuvieras que elegir un músico por tu lideración de su vida y su música ¿a quién elegirías? Es muy difícil pero si tuviera que elegir a alguien y me obligás que tenga que ser uno solo sería Giuseppe Verdi ¿Por quién? Bueno Verdi es impresionante la obra de Verdi tiene 28 óperas y son maravillosas las óperas que son muy fuertes como es el caso de Nabucco ¿no? O sea Nabucco digamos trata de hacer un paralelo entre la ocupación de Italia a mano de los austrohúngaros con el caso del pueblo hebreo a manos de los asirios termino con un ping pong muy rápido yo te voy a decir una palabra y te pido que tú me respondas lo primero que se te ocurra Javier tu perro con él el ser más maravilloso que existe en el universo junto a mi hermana Karl Marx y ahora mis miñetitos Karl Marx alguien que sembró la semilla de la miseria Papa Francisco el representante del maligno en la casa de Dios Cristina Fernández de Kirchner junto a su marido lo peor que le pasó a la historia argentina Murray Rothbard el más grande de todos la cara de los amores amor es la gran fuerza que lo impulsa a todos Dios 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 es amor Robert Nozzi un hermoso minarquista y el último Juan Domingo Perón alguien que ha hecho mucho mal pero que no tiene tantas responsabilidades es como el gorilaje creen muchas gracias Javier sabemos que está con poco de tiempo me gustaría para cerrar pedirte un favor si puedes enviar un mensaje a los que nos están viendo a los libertarios a los amantes de libertad que aún no se atreven a militar en un partido por diferentes razones si los puedes dar una razón de por qué hay que hacerlo y se los puede invitar a que firmen por el partido libertario cuál es la importancia de que nuestro partido crezca y se logre inscribir por favor bueno la sugerencia es que comprendan que la batalla cultural es muy importante la batalla cultural es crucial pero si no tiene una contraparte política es tirar en saco roto por lo tanto no hay que despreciar ninguna de las dos actividades es importante la batalla cultural y es importante la batalla política porque si la batalla cultural no tiene su contraparte la batalla política no avanza por lo tanto digamos cada uno debe dedicarse a lo que es mejor relativamente y no hay que despreciar digamos a aquellos que han decidido meterse en el barro de la política porque les puedo asegurar que para ellos también es duro y saber que son ensuciados son injuriados calumniados se les hacen operaciones reciben todo tipo de de cuestionamiento y de persecuciones por condenar a un sistema que lleva a la pobreza por lo tanto digamos aquellos que deciden quedarse del otro lado de la tribuna que tengan un poco más de empatía por aquellos que decidieron dar la batalla en el plano político así es así que ya escucharon Javier Miley recomienda que hay que dar la batalla política sí o sí el partido libertario pretende ser la vitrina que reúna a todos los amantes de la libertad de Chile para construir en el largo plazo un mejor futuro para los chilenos basado a la libertad Javier muchísimas gracias quisiera cerrar te quito 5 segundos más con una petición especial un privilegio quiero que entre los tres digamos la arenga libertaria al unísono y cerramos tu entrevista ¿te parece Javier? te voy a te voy a hacer un preámbulo antes de la de la arenga libertaria por favor no sabemos cómo será el futuro lo único que sabemos es que si ese futuro es liberal será muchísimo mejor así es que muchachos ¡Viva la luna! Muchas gracias Javier muchas gracias por tu disponibilidad por tu tiempo sabemos que estás muy ocupado pero nosotros felices de tenerte y esperamos seguir colaborando en los proyectos de ambos lados así que muchísimas gracias mucha suerte en tu carrera nosotros desde Chile te apoyamos y te queremos así que gracias Diego gracias Felipe un verdadero gusto digamos haber interactuado con ustedes gracias muchas gracias muchas gracias Javier con estas palabras estamos despidiendo a Javier nosotros vamos a continuar el programa porque dura una hora nuestro espacio mientras Javier se desconecta porque tiene muchas actividades como ya lo vengo diciendo ahí se fue nos quedamos Felipe y yo el secretario general del partido y yo felices con el alma contenta por haber tenido la oportunidad de compartir con Javier y sobre todo compartir con ustedes nuestros oyentes sus palabras ¿cómo estás Felipe? ¿cómo te sientes? ¿cómo estás hoy día? hoy día viernes previa de la celebración del 19 de octubre ¿qué esperas para ese día? bueno no espero mucho algo muy distinto de lo que ya ha venido sucediendo desgraciadamente la extrema izquierda está llamando nuevamente a reventar la calle como le llaman ellos y el día hace pocos días recién la centro izquierda o la izquierda caviar ha comenzado a reaccionar y un año después de la violencia comienzan a decir que por favor ya no haya violencia parece que estuvieron un año de vacaciones y recién están viendo la prensa recién están viendo los incendios los ataques los asesinatos de los que hoy día pretenden escribir nuevamente la historia de Chile o quieren o piensan que nosotros podemos comenzar desde un ojo en blanco desgraciadamente espero que ese día sea un día tranquilo pero desgraciadamente al parecer eso no va a ser así eso es bastante llamativo pero a la vez no lo es el hecho de que las fuerzas digamos políticas moderadas o institucionalizadas orgánicas con digamos con líneas verticales demanda y todo como corresponde un partido político formal empiecen ahora a digamos a renegar de su apoyo a la violencia que hace menos de un año estaban todos felices así mis niños de la primera línea los recibían en el congreso los trataban de héroes los medios en general llamándolos luchadores sociales y ahora salen a a a a mamá pero no me quería tocar los puntos porque las revoluciones que han hecho la izquierda a lo largo del siglo XX ha pasado un fenómeno similar tú como cientista político se hará muy bien lo que ocurrió en la revolución francesa la revolución rusa en la en la revolución española previa la guerra civil entonces ¿qué te parece ese fenómeno? ¿se está viviendo algo similar en este momento en Chile con respecto al desprecio que le están haciendo ahora a las fuerzas anarquistas? Bueno, los procesos insurreccionales siempre son complejos, pero casi son de manual. En general tú nombraste varios procesos revolucionarios, insurreccionales, y todos tienen un mínimo común denominador previo, que es la anomia. La anomia de esta falta de cumplimiento de las normas. Veíamos el otro día a esta fiscal, que prefiero no nombrar, que parece que tiene un hijo encapuchado. Al parecer también tiene una animalversión contra carabineros de manera bastante abierta. Y esto mismo se hubiese pasado en otros países como Estados Unidos o países anglosajones. Un fiscal hubiese sido tal vez expulsado del órgano jurisdiccional. Extraña que eso pase en Chile. Hay un nivel de impunidad bastante grande. Recién veíamos hace dos días o tres días que un tipo que quemó a un carabinero tiene dos años de cárcel, tres años de cárcel creo. Ayer un teniente de carabinero fue nuevamente incendiado, se fue quemado, gran parte de su cuerpo. Hace una semana o dos semanas atrás otra persona fue asesinada hoy día sabemos que con armamento de guerra. Entonces tenemos que dejarle eufemismo. Hoy día no hay otra cosa que decir que en la Araucanía hay guerrilla. Y que estos tipos que en el fondo arrojan molotovs, que atacan a carabineros, que obstican a carabineros. Veíamos hoy día o ayer un video de Marcel Klopp, donde prácticamente señala que el objetivo final es destruir completa y absolutamente el poder político, independientemente si es la centroizquierda o la derecha. O sea, a la izquierda extrema no le importa destruir la institucionalidad vigente en Chile, no le interesa. Y ese grupo es el grupo que está hoy día llevando el carro de este proceso revolucionario y sobrevolucional. Entonces tenemos que tener claridad en eso, en términos que este proceso no va a terminar. Hay gente que cree que votando por el apruebo la violencia va a acabar. Y la verdad es que la violencia no va a acabar. La violencia probablemente va a ser más profunda, a aumentar y hacerse un poco más sistémica, un poco más sistemática a lo largo de Chile. Porque creo que nos esperan horas muy difíciles, nos esperan horas muy complejas. Y creo que es un buen signo que hoy día la centroizquierda haya sacado la cara y haya sacado la voz. Y hoy estén condenando lo que ya viene pasando desde hace un año, la violencia extrema. Claro, más vale tarde que nunca, dicen. Peor en nada, otro dicho. Oye, y tú como cientista político me imagino que has hecho análisis constante, acabado, de todo este proceso y de la sociedad chilena en general, ¿tú efectivamente crees que la hegemonía, que es lo que conduce en el fondo a los procesos, que nada de esto es espontáneo, está realmente en la extrema izquierda, la izquierda asistémica, la izquierda antisistémica, digamos, no institucionalizada? ¿Tú crees que efectivamente es así, que ellos están conduciendo el carro? Yo no tengo ninguna duda. Yo fui profesor de Historia del Pensamiento Político en una universidad estatal, la Universidad de Chile, y antes estuve en Políticas Públicas y en otras asignaturas parecidas. Me tocó durante muchos años ver cómo esto iba creciendo. En el año 97 yo escribí un documento, que ha sido citado en un par de libros, respecto a los grupos que yo llamé en esa oportunidad grupos proto-anárquicos, que eran grupos que incipientemente podían acercarse al anarquismo. Eso fue el año 97. Y mi tesis al respecto es que este proceso comienza cuando los grupos, hay ciertos grupos que van un poco más atrasados en su evolución, o su desarrollo en las sociedades, eso es evidente, comienza este proceso de globalización en que Chile está, y el desarrollo o el crecimiento económico no llega a todos los grupos, y hay ciertos espectros de la parte política que en el fondo toman estas situaciones de injusticia o de situaciones complejas, digamos, en el ámbito de la pobreza, y comienzan a desarrollar una estrategia para interrumpir en el poder o irrumpir en el poder. Y esto pasó, esto comenzó a pasar en las universidades, primero. Las universidades estatales comenzaron a tener grupos que primero eran pintorescos, hoy día no son pintorescos, hoy día son grupos que dominan los colectivos, hoy día dominan las asambleas, hoy día prácticamente tener una visión un poco distinta de la hegemonía, de la extrema izquierda en algunas universidades, implica el riesgo de ser golpeado, de ser humillado, de ser insultado, atacado, como tenemos muchos casos que han pasado en los últimos años. Entonces, cuando hablábamos recién con Javier Milei respecto del tema de las universidades estatales, esto es un fenómeno mundial, Estados Unidos tampoco está exento de esto, el problema es que hay mucha gente que mira hacia al lado, mira hacia arriba, los directivos de las universidades estatales, de las universidades públicas, muchas de ellas, o sea, perdón, estatales, no toman las decisiones que son necesarias de hacer, en términos que hoy día sabemos que principalmente hay un acepte de grupos políticos que quieren necesariamente imponerse sobre los otros con métodos no democráticos. Entonces, ¿cómo se combate eso? Es muy difícil hoy día, porque ese virus ya está inoculándose en todas las universidades nuestras, en los colegios. Vemos, por ejemplo, que hay un foco en algunos liceos estatales, en municipales, perdón, en Providencia, otros en el Instituto Nacional, y otros tantos colegios que tienen encapuchados y que no los han podido erradicar. Eso, eso, te quería preguntar un poco al respecto de eso, porque ahora, en el 2020, parece un poco difícil atajar este monstruo que se fue gestando, digamos, en el tiempo. Tú, como lo mencionaste en el 97, en tu rol de académico pudiste detectar la existencia de grupos proto-anárquicos, que estaban en gestación. ¿Tú crees que en ese sentido que fue un error, una falta de visión estratégica, un problema de inteligencia, o simplemente mirar en menos que la existencia de estos fenómenos que estaban naciendo en los jóvenes chilenos, o básicamente los dejaron crecer, digamos, para que llevara a cabo un plan? Yo creo que, lo que acabas de señalar, yo creo que aquí hay un tema que se dejó crecer. A estos grupos no se les tomó el peso de lo que estaba pasando en las universidades. Todos los procesos revolucionarios normalmente parten de una intelectualidad que no es pobre, que no es... Es la burguesía, es la misma burguesía. Los dirigentes del MIR, gran parte de la dirigencia del Partido Comunista, eran personas pertenecientes a lo que ellos llaman la burguesía chilena. Entonces, tenemos que entender que en el fondo hay una intelectualidad que está enamorada del marxismo, está enamorada del comunismo, y lo plantean desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político. Para ellos no es incompatible ninguna de estas tres esferas, ellos se mueven dentro de estas tres esferas. El punto es que en algún momento de la historia de Chile, esto comenzó a permear una serie de instituciones, hoy día hay sindicatos anarquistas, hoy día hay federaciones de estudiantes, aunque suene contradictorio, que tienen orientación anárquica. Algunos de estos grupos, por ejemplo, en los procesos de eleccionario, se roban las urnas y las queman. O sea, hay una cantidad de problemas que están vinculados con eso. Yo creo que este fenómeno no se percibió adecuadamente, no se le cuantificó, y hoy día está en todo nuestro país, y especialmente lo que a mí me preocupa es la guerrilla, porque es guerrilla que existe hoy día en la Orofcanía. Independientemente de lo que uno pueda pensar de la historia, de lo que ha pasado con la nación o el pueblo mapuche, independientemente de eso, no es legítimo usar la violencia para imponer los puntos de vista de nadie, menos nosotros que pensamos, obviamente, que la violencia nosotros no la debemos aceptar, simplemente en respuesta a un acto donde nuestra vía de libertad de propiedad es inminentemente puesta en riesgo, digamos. Pero bajo ningún otro concepto uno debería aceptar la violencia. Claro, o sea, ya que mencionaste el conflicto de la Araucanía, tú lo ves como indivisible este contexto revolucionario que se viene gestando la sociedad, lo ves como parte del mismo proceso, por así decirlo, ¿no? Es un proceso aparte, es un proceso aparte, la Araucanía tiene su propia dinámica, y este proceso que nosotros estamos viendo, si tú te acuerdas, o las personas que nos escuchan o nos ven, se acuerdan, en agosto del 2019, diversas encuestas ponían el cambio a la institución como dentro de las últimas prioridades de los chilenos, las últimas. Y bastó que ciertos grupos extremistas comenzaran a poner el tema en la agenda, y yo creo, engañaron a muchas personas pensando que el problema de algunas situaciones institucionales o de políticas públicas era la constitución. Y con el tema de la pandemia empezamos a ver que no, que no era así, que no había que cambiar la constitución para mejorar el tema, no sé, de las pensiones, hay un proyecto que se está discutiendo hoy día en el Congreso, que hay problemas que son de carácter institucional, que son problemas que son del Estado, no de la constitución. Entonces hay muchas personas que incluso están a favor de cambiar la constitución, pero nunca han leído la constitución. Y más, hay personas que creen y dicen, bueno, esta es la constitución de Pinochet, pero resulta que la constitución ha sido reformada decenas de veces, decenas de veces, y en la firma de la actual constitución aparece el nombre de Ricardo Lago Escobar, que fue uno de los presidentes, en el fondo, que promovió un cambio constitucional importante, donde votó cerca del 73% de los chilenos. Entonces, yo digo abiertamente, ¿cuánta gente va a votar en el plebiscito? ¿Cuánta gente va a votar? 75, 80, 85%, porque si vota menos del 73%, va a ser una constitución menos legítima que la constitución que se aprobó con la participación del pueblo de Chile en la época de Ricardo Lago Escobar. Sí. Oye, Felipe, y, bueno, todos tenemos una visión media pesimista del futuro, pero, ¿qué opinión te merece el rol, o el no rol, que tuvo la derecha en todos estos 20 o 30 años? Aquí, libérate. Sí, no, te voy a esperar para todos lados, pero, la derecha, en el fondo, fue, a ver, la impulsora del gran cambio institucional chileno, eso es evidente. Ahora, el problema es que, tanto la derecha como la centroizquierda, o la centro derecha y la centroizquierda en los últimos 10 años, y creo que es coincidente con el gobierno de Ricardo Lagos, no empezaron a leer lo que estaba pasando también en la sociedad. Y aquí ya, yo tengo otra, otra tesis respecto por qué está pasando esto en Chile. En Chile se expandió la educación universitaria, en el año 80, si me falla la memoria, solo el 8% de los jóvenes llegaba a la universidad. En el año 2016, cerca del 70%, y la mayoría de ellos es la primera vez que es la primera generación de su familia que llega a la universidad. Entonces, hay una expansión importante del conocimiento, hay una expansión importante de las posibilidades educativas. Entonces, ¿qué pasa? Que en algunos casos no hay un adecuado cruce entre lo que alguien estudia y lo que el mercado demanda. Entonces, hay personas que de repente estudian alguna determinada carrera, por ejemplo, sin desmerecer a nadie, una carrera de filosofía, sociología, no sé qué, especialmente en el ámbito de las ciencias sociales, pero resulta que vivía la sociedad está demandando ingeniero civil e industrial, o está demandando ingeniero geólogo. Exactamente. Entonces, el tema del cruce de la oferta con la demanda en el tema educacional es complejo. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente en algunas capas de la sociedad hay algún grado de frustración por no percibir o no recibir las rentas que ellos sienten que deberán recibir. Y como lo dijo Javier Milei hace un rato, la productividad media marginal, en el fondo, que es el valor de cada uno de nosotros en su trabajo o lo que uno genera desde el punto de vista de su propio trabajo y la escasez también de las habilidades que uno pueda representar, son dos de los factores determinantes en lo que uno recibe como ingreso. Entonces, hoy día tenemos un tema de habilidades humanas, de capacidad, que no está bien y que eso hace que ciertas personas o grupos de personas hayan pasado o estudiado en la universidad y no estén recibiendo los ingresos que ellos sienten que deberán recibir. Entonces, eso en sí mismo es un problema. Y esto sumado a un tema en que hay efectivamente colusión en algunos ámbitos de la vida económica y la gente lo ve como efectivamente es un abuso. Entonces, eso genera también un ruido muy grande y claro, y los poderosos porque les dan clases de ética y a otros lo llevan a la cárcel. Y tiene una cierta... Un sentido, claro. O sea, es evidente que el sistema tiene muchas ventajas pero también tiene sus debilidades como todo lo que crea el hombre. tiene sus pros y sus contras. Pero, y claro, y lamentablemente se pueden generar sentimientos de frustración, de rabia, envidia, etcétera, que la izquierda se encarga de exacerbar, por así decirlo. Y está bien, es parte de su juego porque ellos obviamente están en contra y creen que su sistema es mejor y van a exacerbar las debilidades del adversario y digamos enaltecer sus bondades si es que las tiene. Pero vimos que de otro lado no hubo ni lo uno ni lo otro. Ni exaltaron sus virtudes ni tampoco se acerbaron las diferencias del otro. Básicamente no hacían nada. En ese sentido, ¿tú crees que o al menos una sensación mía, no sé si la comparte, para mí, los principales culpables de lo que tenemos hoy día es la derecha, no la izquierda? Porque no dieron la batalla cultural ya que lo mencionamos con Javier, ni menos política para defender las ideas y los principios del sistema que ellos mismos ayudaron a implementar en Chile. Entonces eso me parece un pecado o una traición a sus bases y a su gente y al futuro de Chile. Y además, ¿para qué decirlo que políticamente ni siquiera dieron el tiraje a la chinea que nadie se siente representado por ello? Entonces yo pienso desde mi perspectiva humilde, de humilde servidor, que ellos tienen que definitivamente dar un paso al costado, ya nos dieron el ancho y ellos nos heredaron a nosotros y a nuestro descendiente un mundo totalmente incierto que muy probablemente sea más cargado hacia una izquierda más dura porque la mente de la gente, la batalla cultural la ganaron ellos y muy probablemente van a votar por proyectos políticos acorde a ideas más radicalizadas. Entonces la tarea que tenemos nosotros los que estamos entrando recién es muy dura en ese sentido pero aún así nos siguen aportillando nos siguen tapando oportunidades los empresarios no financian política porque como lo dijo mi ley encuentra que es una pérdida de tiempo y de recursos y no logran ver lo importante que es. Entonces, no sé qué opinas tú de esa reflexión que yo me he hecho en este poco tiempo que llevo metido en esto. Yo concuerdo en parte contigo no creo que la derecha o la centro derecha sea la única culpable yo creo que han sido cobardes en defender el ideario que dicen representar yo creo que hay partidos que no eran así como la UDI que era un partido que se preocupaba de las bases se preocupaba del trabajo universitario y de repente algo pasó alguna cosa pasó o comenzó a pasar algunos empezaron a entrar en cargos parlamentarios empezaron a subir de peso algo le empezó a pasar claro se empezaron a acomodar gente renovación nacional es lo mismo y para qué decir Evópolis que es un partido absolutamente que no sé qué pensamiento tiene lo he leído pero me ha costado mucho entenderlo esta mezcla como el liberalismo con el igualitarismo una cosa muy extraña digamos entonces siento que hay un poco claro que tiene razón que la derecha ha sido cobarde en defender sus propias ideas y contrastarlas con las ideas de los otros creo que ha sido así pero también hemos tenido una izquierda que no acepta la derrota y yo en el fondo digo que la izquierda aquí fue derrotada desde todo punto de vista porque Chile yo he visto carteles que señalan aquí comenzó el neoliberalismo y aquí termina como si Adam Smith hubiese nacido no sé un chimbarongo digamos es que aquí no nació el primer neoliberalismo es una cosa que inventó la izquierda no existe eso y segundo hoy día nosotros tenemos una situación donde efectivamente la izquierda no puede demostrar nada ni con datos ni con hechos ni con nada que son mejores para administrar el Estado o para hacer desarrollar los países en ninguna parte dejar a Venezuela sin capacidad para producir petróleo dejar una Cuba con problemas para producir azúcar entonces en Argentina tienen el desastre entonces realmente la izquierda en el mundo es un desastre es un verdadero desastre si me hablan de la izquierda caviar de los países nórdicos la izquierda caviar no pudo hacer el desastre porque había un capitalismo previo que hizo desarrollar enormemente esos países y obviamente ellos después solamente generaron aumentos de impuestos y un Estado de bienestar que en el largo plazo es insostenible entonces creo que tu análisis es correcto creo que apuntas a lo correcto pero que no es necesario o sea no es suficiente decir que la derecha tuvo la culpa sino que hay un sistema político que además ha funcionado muy mal con yo creo que hoy día el peor congreso de la historia de Chile el congreso con gente más ignorante con gente más loca no voy a nombrarlos porque algunos se ponen capas etcétera se disfrazan seguro que nuestro público lo va a entender a quien te refiere sí exactamente exacto sí bueno ya que mencionaste el pasar estamos cerca del tiempo me parece ¿no Felipe? ¿sí? la hora más o menos mira voy a ir cerrando entonces ya que mencionaste el pasar los países nórdicos y que ellos no pudieron implantar todas sus ideas porque culturalmente volviendo a la batalla cultural está muy instaurado las libertades hay mucha libertad para ser de empresa libertad de civil en general entonces la gente las tiene muy arraigadas en su corazón digámoslo así poéticamente entonces cuando uno logra eso es muy difícil que logren avasallar y meter todas estas cosas raras que están metiendo ahora entonces nosotros desde el partido estamos apuntando a eso y sabemos que es un trabajo muy a largo plazo o sea muy probable que no tengamos o sea lo que quiero decir nosotros no buscamos poder por el poder no nosotros queremos efectivamente cambiar la mentalidad de la persona cambiar los modos de la vida y que asuman las categorías de la libertad que son las que mejor le ha ido o lo que más felices hacen las personas y las sociedades le han ido mejor así es nosotros en el fondo buscamos acceder al poder político para devolver el poder a las personas para que el Estado en el fondo para que los políticos no la política cada vez sean menos relevantes como en Suiza la política es muy importante porque la política tiene una fase abonal y una fase arquitectónica la fase abonal es el conflicto y la arquitectónica es la construcción pero los países más desarrollados son los países que han llegado a tener grandes consensos sobre lo político y lo económico y no se juega la vida uno en cada elección entonces los políticos son irrelevantes y eso es lo que nosotros deberíamos como libertarios hacer que los políticos sean irrelevantes que no sean relevantes para nuestra vida cotidiana que solamente nos acordemos que existen ni siquiera nos acordemos quién es el presidente de la república eso sería lo ideal en el fondo yo tengo un corazón anarquista liberal pero soy minarquista liberal libertario así es bueno estamos cerrando el programa mañana sábado hay nuevamente una convocatoria una marcha en el Metro Golf los libertarios vamos a estar ahí como vemos como ha sido traición ya desde que partió esta campaña esperamos que haya muchas personas que sea la marcha más grande del sector en esta campaña como decía y obviamente como ha sido característico completamente pacífica y familiar sin ningún tipo de disturbio así que allá nos vemos y podemos estar analizando quizá en el próximo capítulo cuando ya estamos a punto del plebiscito así que Felipe Munizaga muchas gracias muchas gracias por tu tiempo agradecer a la distancia nuevamente a Javier Milei y a todos ustedes que nos pudieron ver recuerden el partido libertario está en el cervello estamos esperando con su firma porque es muy importante que nos podamos inscribir para hacer todas estas ideas que queremos implementar en el país para el futuro de Chile así que muchas gracias a todos muchas gracias Felipe y nos estamos viendo en el próximo capítulo de Los Libertarios por la plataforma de Radio Touch TV muchas gracias adiós gracias gracias